Un gozo, un gozo, un gozo. Bueno, y nosotros... Bueno, nosotros... Él, él, él pensó eso, sí. Nosotros nos vamos a ir con la canción de despedida. Muchas gracias a todos por escucharnos con tanto respeto. Y será hasta la próxima. Escuchamos. Un canto de sirenas, un perfume embriagador. Un viaje es igual, una emoción. La risa que quien muerde es que hay un igual. Es como una premonición. Se abre el amor como un baúl de recuerdos. De donde escapa la dicha de la ser. Y venciendo el tiempo, la distancia y la razón. Se adhina siempre el corazón. Un corazón sentimental que no se puede acostumbrar a la mortal tranquilidad. Y en su condición, siempre tratando de cantar. El abelido existencial, el abelido existencial. Y en su rodar, vuelve a cantar. Se lleva al viento su voz. Como una prueba de amor. El barrio entero ilumina Luló en los pobres Y en la popular Y cantan los olvidados Anempeciados de toda realidad Y al recorrer las calles de la gran ciudad Para dejar que quiera su canción La noche es un herido marco ideal En vueltas llaman La murga canta la costumbre popular Y al cantar resuena toda la ciudad Hay algo gris que esconde su alma de marrón Y la condena la sonrisa de locar Desde la vida va a pasar Y entre su carga va a llevar Nuestras vivencias Cuando suba la apuesta final Y nada queda alrededor Solo tu esencia No tendrá razón de ser el mundo material Y nada de lo que representa Nada, nada te podrá llevar Todo lo que pudiste amar Y si con suerte La vida no te va a llevar La vida no te deja de ir Siempre te ve y me sonrí Porque la vida no sale La vida no sale La vida no sale Siempre te ve y me sonrí Porque la vida no sale Y nada, nada te podrá llevar En la vida no sale Y nada, nada te digo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!